La respuesta ha sido más que satisfactoria, mucha gente se ha acercado y a la vez también tenemos que saber que gente que bien lo dice la nota que no opta por un plan o va a optar por el plan de 24 cotas sabemos que no tiene por qué responder entonces debido a la respuesta de la gente que se ha acercado y la que no porque ya optó por los 24 meses entendemos que es más que satisfactoria la respuesta de la gente. Así todo, quiero aclarar que debido a los feriados largos que hemos tenido y la gente por ahí no tuvo margen para esa respuesta hemos prorrogado esta entrega de esta solicitud hasta el fin de mes o sea hasta el miércoles 29 de febrero para que la gente tenga un margen mayor para poder optar en caso que lo hace con plazos menores. Por el contacto que uno tiene con los vecinos y seguramente por lo que hablábamos fuera de cámara que tuviste varias consultas en torno a por qué se ha llegado a dicho número a esa selección, cuál es el monto que tiene que pagar la gente y los usuarios de la localidad de Bombal, por qué se llegó a esas cuotas y por qué fueron seleccionados dichos planes. Bueno, directamente nosotros primero nos asesoramos con el ingeniero que ha hecho el proyecto y también con las comunes y cooperativas vecinas qué número estaban pagando. Entonces después de deducir el subsidio que la provincia trae la obra para terminarla está alrededor hoy de los 6 millones de pesos. Entonces la opción más común según el consejo de nuestros ingenieros era poner un monto fijo. Muy rápidamente dividiendo los 6 millones por los frentistas de Bombal debería haber sido un número fijo de 5.000, 5.100 pesos por frentista. Evaluamos la situación y creíamos que era mucho más justo decir que los que tienen propiedades menores paguen un poco menos y que eso sea compensado por los que tienen propiedades mayores. Entonces dijimos pongamos un desde hasta 10 metros y un tope hasta 25 metros para hacer una, digamos, un parámetro amplio. De esa forma dio que el frentista con menos terreno llega a pagar 4.330 pesos y el de mayor terreno parando los 25 metros llega a los 5.800. Algunos de los vecinos creen que esta división no es justa. ¿Por qué se tomaron dichos parámetros de selección? Bueno, Santi, bien, como Horacio lo explicaba el Ministerio de Agua de la provincia nos aconseja que la obra de cloaca se pague por usuario no por metro de frente porque la obra de cloaca, la parte macro es la más importante y la más costosa el caño que pasa enfrente de la localidad realmente no es tan significativo entonces se decidió para ser justo como te lo explicaba Horacio tratar de diferenciar y aparte se hizo un estudio del pueblo y realmente perjudicaríamos a mucha gente si seguimos agregando la cantidad de metro como ser las iglesias, las escuelas, los clubes entonces bueno, nos pareció que era una de las formas más justas y donde iba a haber una diferenciación de precio por metro pero te digo que mirando las localidades de todo alrededor es la única localidad que tiene en cuenta los metros de los frentistas ¿es imposible hacer el proceso de selección por metro del frente? ¿por cada metro que tiene el frente de un domicilio? no, no, no es imposible pero creemos que esta es la mejor manera porque como bien te decía no cambiaría el costo y bueno, y se aumentaría a lo mejor la obra macro que el frentista más chico tendría que pasar a pagar un costo mayor entonces nos pareció que era lo más justo dividir de esta manera ¿cuál sería el frentista más chico? y un frentista más chico en este momento sacamos un nuevo plan que es el de 7,50 si bien tomamos 7,50 porque en la comuna existe una ordenanza que no se puede subdividir menos de 7,50 en la localidad hay lugares de menos de 7,50 pero son casos muy puntuales son casos excepcionales que bueno, que no es la mayoría hay una ordenanza que habla de los 7,50 metros para arriba por otra parte hay personas que tienen dudas que hablan de que quieren empezar a pagar cuando la obra ya esté finalizada o por lo menos iniciada ¿qué podés decirnos al respecto Horacio? claro, esa es la cuestión nosotros este plan que largamos nos paramos al costo actualizado de hoy de la obra entonces dijimos de esta forma podemos hacer un poco de contado y con un pequeño interés mensual prorratearlo en 24 meses prometiéndole al frentista que no vamos a reindexar entonces en este país hablar de cuotas fijas y en pesos creemos que sería una buena opción decidirlo hoy si de aquí a un año o la persona quiere decir pájaro en mano es decir cuando tiene el caño frente a su casa lo paga a lo mejor pasó 6 meses a lo mejor pasó 12 meses o 18 meses a esa altura nos tenemos que parar a revalorizar otra vez la obra y ya este costo que hoy están en los banners en la información en los planes que les ha llegado no vamos a poder respetarlo también hay algunas personas que creen que la cooperativa cuenta con fondos suficientes como para poder iniciar dicha obra haciendo alusión o recordando a aquellos dólares que estaban en el extranjero y que tomó estado público pero finalmente ¿esa plata está disponibilidad de la cooperativa? ¿está en Argentina? ¿está en otro país? no, el tema de la inversión es lo siguiente nosotros directamente la cooperativa cuenta con unos fondos como para poder dar el puntapié inicial de la obra porque como entenderás como es un plan a 24 meses hoy no vamos a contar con un dinero entonces con un aporte importante de la cooperativa va a dar inicio a la obra tal es así que ya nos reunimos con Gustavo con la gente de la comuna y nuestra cooperativa y ya tenemos los presupuestos en manos para definirlo la semana que viene para comprar todas las maquinarias que dan falta y el 80% de la cañería la mano de obra Gustavo entonces va a estar contratada por la comuna y la cooperativa van a ser de bombalo o también va a trabajar la empresa F proveniente de la ciudad de Santa Fe no, no, si va a ser toda mano de obra local por eso van a estar en un momento las dos obras en marcha la que vamos a hacer por administración y la que está haciendo F Construcciones eso es lo que te quería aclarar Santi es una cosa muy importante porque con este aporte que va a hacer la cooperativa incluso aparte de todos los caños que estaríamos asegurando el precio a la obra van a quedar herramientas como por ejemplo una retrocavadora que es muy importante para la localidad y eso van a ser herramientas que van a quedar en el pueblo más allá de darle trabajo a varias personas por el tiempo de dos años dos años y medio que va a ser el que va a durar la obra y déjame decirte también que bueno, se llegó a este costo que es mucho menor que el de otros pueblos porque hay cuatro hectáreas de campo que lo compró la comuna un lote donde va la planta elevadora que son propiedad de la comuna y que no están agregados al costo de la obra como también así la cooperativa en su momento pagó un estudio que se hizo en el pueblo un proyecto que fue bastante caro y que no está cargado a la obra lo que hoy los frentistas están pagando es lo que queda de la obra ya de este monto general están descontados los 3 millones de pesos de la provincia por eso creímos que era el momento de hacerlo y con un costo bastante bajo por lo que es en sí la obra de cloacas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!